En vivo. Ok. Vamos a ver en lo que llegan las personas. Bueno, mientras tanto, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Yo soy Lidia Valdés, soy la Coordinadora de Aprendizaje Experiencial y Expecarios en la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento femenino y para ello contamos con dos de nuestras expecarias de quienes estamos muy, muy orgullosos. Para entrar en el tema, bueno, diversos estudios demuestran que apoyar la participación plena de las mujeres en las economías contribuye a sociedades más estables y saludables. Es por esto que el año pasado, en 2019, el gobierno de los Estados Unidos lanzó la Iniciativa de Prosperidad y Desarrollo Global de la Mujer, o WGDP por sus siglas en inglés, la cual surge de la Casa Blanca y es apoyada por todas las agencias gubernamentales. Esta iniciativa lo que busca es empoderar a las mujeres alrededor del mundo de manera que alcancen su potencial económico y que de esta manera puedan crear condiciones para promover y aumentar la estabilidad y la seguridad para todos. La meta que tenemos con la iniciativa es de impactar a 50 millones de mujeres al 2025. Para esto estamos haciendo plataformas que promuevan el emprendimiento y el empoderamiento de mujeres de forma que se puedan reducir esas barreras y facilitar el acceso a educación y a recursos para las mujeres empresarias. De esta manera, lo que hacemos desde el Departamento de Estado y aquí, en la Embajada de los Estados Unidos de la República Dominicana, es que ofrecemos programas para emprendedores como programas de emprendimiento, redes de emprendimiento, recursos educativos. Y de esta manera podemos hacer que esos mismos recursos lleguen a sus comunidades y contribuyan activamente. De hecho, para hablar sobre eso hoy, entonces tenemos a dos egresadas de esos programas de intercambio. Y repito, no podemos estar más orgullosos del éxito que han tenido y cómo han contribuido también a la comunidad de emprendedores aquí en el grupo de Dominicana. Entonces, primero, yo voy a presentar a Luz González. Ella es expecara de la Iniciativa para Jóvenes Líderes de las Américas, Young Leadership of the Americas Initiative, o Wildlife. Y también es CEO de Pre-VC Club, que es una plataforma de mentorías y entrenamiento para mujeres. Luz también es facilitadora de la Academia para Mujeres Emprendedoras, o AWE. Y de ese mismo programa también nos está acompañando Mabel Damirón. Mabel es egresada de la primera cohorte de O, y es también CEO de Mabel Damirón Store, que es la primera casa de moda sostenible en República Dominicana. Y opera bajo un ciclo de moda sostenible, que se llama Slow Fashion, y ella nos va a hablar un poquito más sobre eso. Pero básicamente es un concepto muy innovador, y va a promover la sostenibilidad en el mundo de la moda. Esas empresarias nos van a hablar hoy de sus experiencias, nos van a dar sus consejos para emprender, y también nos van a hablar un poco de la Academia para Mujeres Emprendedoras. Así que si ustedes tienen preguntas del proceso y están aplicando, que espero que lo estén, este es el momento. Entonces, bueno, buenos días, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Estamos muy bien, contentas de poder estar aquí y compartir con ustedes en esta mañana, y sobre todo hablar de un tema que nos apasiona, tanto a mí y a Mabel, que es el tema del emprendimiento, ¿verdad? Y sobre todo el emprendimiento femenino y el impacto que nosotras, las mujeres, estamos ocasionando en esta economía. Así que, felices, doctora, ¿qué? De verdad que sí, me uno a las palabras de luz. Muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos sumamente orgullosas de ser egresadas, de todo lo que ustedes representan. Sé que en esta mañana vamos a compartir con una audiencia hermosa, de mujeres muy empoderadas, y sobre todo emprendedoras, que nos están viendo en esta mañana. Así es. Y a ustedes que nos están escuchando, por favor, vayan enviándonos sus preguntas a través de los comentarios para que nuestro panel pueda responderla a medida que vamos avanzando a la conversación o al final. Créanme, todas las preguntas son muy valiosas. Y repito, si tienen preguntas sobre la Academia para Mujeres Emprendedoras o la Iniciativa para Jóvenes Líderes de las Américas, este es el momento. Entonces, vamos a abrir este panel con la primera pregunta. Yo quisiera que ustedes nos cuenten sobre su experiencia en el mundo del emprendimiento femenino. Este tal vez es su primer emprendimiento. Cuéntenos sobre Pretty Bicy Club y Mabel Damirón Storm. Gracias, Lidia. Bueno, este no es mi primer emprendimiento. De hecho, este es formalmente mi segundo emprendimiento. Y digo formalmente porque sabemos que siempre empezamos los pininos de emprendimiento pues intentando diferentes iniciativas y cosas hasta que tomamos una decisión de irnos formal y crear un negocio. Este es mi segundo negocio, Pretty Bicy Club. Es una plataforma online de apoyo a mujeres emprendedoras donde tenemos las mejores herramientas, acompañamiento de expertos, mentoría para poder escalar o llevar sus negocios al próximo nivel. Como quien dice, es un todo ecosistema completo, una comunidad donde nos aseguramos de que tengas todas esas herramientas que necesitas. Y sabemos que muchos de los recursos que gastamos al inicio es tiempo más que nada. Entonces nosotros queremos que tú inviertas el tiempo en lo que corresponde y lo asumas de la manera correcta para enfocarte en lo que verdaderamente impacta tu negocio. Y de eso se trata Pretty Bicy Club. Mi primer emprendimiento era un coworking space. De hecho, fue uno de los primeros coworking spaces aquí en Santo Domingo. Duramos alrededor de dos años y medio. Fue una muy bonita experiencia donde también creamos el primer programa de acompañamiento para emprendedores, preaceleración, preaceleración alfa. Y bueno, de ahí surgieron muchas iniciativas locales y fue una experiencia de catalizadora, de iniciativas, de personas que estaban apoyando el ecosistema. Y como quien dice, de todo se aprende. Así que de ahí, lamentablemente, el negocio no le fue bien. Tuvimos que cerrar. Y de esos fracasos, pues entonces aprendemos y pasamos página y vamos a lo próximo. Entonces, de ahí surge Pretty Bicy Club. Luego, unos años después, eso fue en el 2016, Pretty Bicy Club nace en el 2018. Y la verdad es que no fue mi primer emprendimiento. Aprendí muchísimo, pero sí sigue la misma pasión y la misma entrega a mi nicho, que es emprendedores. Trabajar directamente con emprendedores, proveer servicios, acompañamiento, herramientas, capacitación. Y bueno, vamos a decir que es la misma esencia con otro modelo de negocio, otra metodología. Y bueno, ahí estamos. Así que de este lado, felices y contentas de poder aportarle valor ahora al nicho mujer, que es el que estamos segmentadas en él. Así es. Y de hecho, también creo que vale la pena resaltar que cuando viene la nueva iniciativa, la Academia para Mujeres Emprendedoras, Luz, como una de nuestras especies, de una vez nos acercamos a ella y la Fundación Innovati, y nos ayudaron a desarrollar ese programa. ¿Tú nos pudieras decir un poco de lo que tú haces con la Academia para Mujeres Emprendedoras? Por favor. Claro que sí. Mira, la Academia para Mujeres Emprendedoras, así como ya tú explicaste, es una iniciativa que viene directamente del Departamento de Estado y de la Embajada. Y nosotras estamos siendo, junto a Fundación Innovati, los implementadores del programa aquí en el país. Esta es nuestra segunda edición, nuestro segundo año, pues proveyendo todo el acompañamiento que necesitan estas mujeres por cinco meses. Lo que quiere decir es que tú vas a poder aplicar y vas a poder quedar seleccionada, y una vez adentro vas a tener las herramientas y el acompañamiento durante cinco meses de manera estructurada. Una pregunta que me hacen mucho es si el acompañamiento es personal. Y yo les digo que sí. Las mentorías son personales para tu negocio. La capacitación tiene un programa que se va a seguir y que te va a apoyar y te va a dotar de las herramientas y del conocimiento que de repente te está faltando para tu poder continuar con el proceso de desarrollo de tu negocio. Pero las mentorías son personales. Entonces, es una buena oportunidad. Nosotras como implementadoras académicas del programa, estamos a cargo de todo ese acompañamiento con nuestra experiencia de ya de dos años dentro del Pre-DBC Club, pero Miyuki y yo ya tenemos alrededor de siete, ocho años acompañando a emprendedores en diferentes áreas. Y toda esta experiencia, más la de otros facilitadores, que se unen para apoyarte a que crezcas. Buscamos negocios que ya estén funcionando, que tengan tracción, que tengan clientes y que tengan el ímpetu y el compromiso de durante cinco meses acelerar el proceso de crecimiento. Exactamente. Simplemente para que eso quede un poquito más claro, cuando hablamos de que tengan tracción, por ejemplo, ¿cómo se ve un negocio que tenga así la tracción? Un negocio que tiene tracción no es una idea, es un negocio ya validado en el mercado. Lo que quiere decir es que ya tú lanzaste el producto o servicio y ya tú tienes clientes. No necesariamente estás formalizado o formalizada. De repente, todavía tú no tienes un RNC y lo estás haciendo a título personal, etcétera. Y eso lo entendemos perfectamente. Pero sí es importante que ya hayan ingresos que estén entrando a la empresa y que esos ingresos hayan estado sostenidos en un tiempo de mínimo seis, ocho meses. Eso es lo que entendemos como un proyecto que ya tiene tracción. Porque los programas de preaceleración como este están ahí para acelerar. Se acelera lo que ya arrancó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Acelerar proyectos que ya arrancaron y que el apoyo que necesitan es un apoyo específico en entender cuál es el reto más grande del negocio para poder crecer. Y en eso nos especificamos de vamos a sentarnos juntos, junto contigo. Claro, todas las decisiones se toman de la mano de la emprendedora e identificamos cuál es ese obstáculo, ese reto para poder atacarlo durante esos cinco meses y tú salgas de ese programa con un paso más adelantado o dos o tres, dependiendo del negocio, en el crecimiento, inclusive en términos de ingresos, términos de clientes y términos también de posicionamiento de la marca y muchos temas más que se trabajan dentro del programa. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora con Mabel. Por favor, cuéntanos de tu negocio. ¿Qué es esto de Slow Fashion? ¿Cómo tú te metes en este mundo del emprendimiento? Bueno, yo inicié, este sí es mi primer emprendimiento, pero antes, sí. Antes, pues, de yo emprender, yo vengo del sector corporativo. Yo duré y quiero compartir esto porque sé que quizás muchas de las personas que nos están viendo en este momento aún son personas asalariadas por pertenecer al sector privado o que no han dado el salto. Y en mi momento, cuando yo decidí emprender, yo inicié con un blog de modas, pero siempre aunado con mi responsabilidad en las diferentes empresas a las que pertenecí. Desde mi carrera y mi formación, siempre he articulado proyectos y he manejado marcas en sentido de lo que es la cuota de responsabilidad social empresarial de marcas nacionales e internacionales, y aquí también en República Dominicana. Entonces, siempre estuve muy involucrada con acciones medioambientales. Yo en ese momento no entendía por qué. Y la moda siempre fue mi pasión, era como mi lugar de escape, era ese momento en el que yo lograba un balance en lo que era mi vida corporativa y cuando, pues, llegaba y me introducía a ver esas pasarelas. Esto es algo que, bueno, si alguien, pues, que me conoce desde pequeña puede dar testimonio de eso. Siempre he disfrutado muchísimo este mundo. Pero cuando estuve en esta trayectoria profesional, que fui conociendo el impacto medioambiental que genera esta industria, ahí, pues, eso fue como ese choque que vino a mi vida y me hizo reaccionar. Ojo, cuando yo inicié el proyecto, no tenía esta visión de negocio. No tenía todo lo que es esta estructura que hoy yo puedo presentar en el mercado dominicano. Yo inicié por una pasión que se movió, se movía en mí, que era la moda. Y, ojo, lo hacía con mis responsabilidades corporativas y de la mano. O sea, era emprender es esto. Hoy en día ustedes están viendo algo muy lindo, muy acabado, pero yo sabía llegar de mi trabajo y las pocas horas de descanso que tenía, tenía que invertirlas en mi proyecto. Y en ese momento no era rentable para mí. Era más que nada una inversión, que es lo que muchas veces los emprendedores queremos ver todo microondas, queremos ver todos los resultados rápidos. Estamos en una generación de microondas donde todo lo queremos para allá. Y no nos damos el permiso de evolucionar nosotros como personas conjuntamente con nuestro proyecto. Y, básicamente, pues, yo lo hacía aunado a todo y siempre era a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche o hasta 1 de la mañana era que yo le dedicaba el tiempo. Y los fines de semana a esa estructura que inició como un blog, luego pasa un e-commerce, luego un showroom en mi casa, en una habitación donde yo recibía clientes por cita. Hoy ustedes ven una estructura, una casa de más sostenible y todo muy orientado. Pero yo inicié mi casa. Yo hacía rejuegos con mi salario para yo poder equilibrar lo que era en ese momento la inversión inicial y lo que era mi vida como profesional. Entonces, pues, luego decido participar en AWE, que para mí, bueno, pues, más adelante les comento toda mi experiencia. Pero este programa llegó a mi vida para darme ese voto de confianza, para darme esas herramientas que yo necesitaba poner en práctica, ojo, ya con un proyecto encaminado, con estructuras, con pruebas y errores. Y, pues, fue esa plataforma idónea para yo conocer de la mano también de luz a la que, ya sabes, la quiero mucho porque ha sido también mi mentora. Y me enseñaron muchas cosas. O sea, este proyecto de moda sostenible viene de un transpondo profesional, de una trayectoria que yo tuve que pasar, de tener éxitos de otras marcas para poder hoy en día aplicarlo a lo que es la mía. Y cambiar una tienda convencional a una tienda, a una casa de moda sostenible que apuesta por la sostenibilidad a través de un ciclo totalmente innovador, pues, que nos ha permitido todos los resultados que en nuestro primer año de operación hemos alcanzado. Bueno, eso es excelente. Y créeme que estamos muy, muy felices de escuchar esto y los resultados que tienen los expecarios. Ahora, hubo algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención y es el tema de la confianza, que definitivamente es algo que también vimos que con la Academia para Mujeres Emprendedoras, definitivamente cuando apostamos por las mujeres y le damos las mentorías y las herramientas que necesitan, esta confianza se va desarrollando. Ahora bien, y aquí quiero la opinión de ambas, ya que muchas veces se utilizan varios estereotipos que cuando se repiten tanto, la verdad es que sí terminan creando esas creencias. Por ejemplo, a cada rato la gente dice que, por ejemplo, las mujeres son seres muy sensibles y que no son necesariamente los más racionales. Entonces, ¿ustedes creen que esta clase de, vamos a decir, de ideologías, por así decirlo, o estos estereotipos realmente, ¿creen que impactan el emprendimiento? ¿O existen de verdad esas diferencias en emprendimiento según género? ¿Son diferentes los hombres de las mujeres cuando emprendan? Wow, qué pregunta más capciosa, ¿verdad? Pero me encanta, me encanta, porque yo soy de las que dicen, y tal vez aquí suena un poco controversial, pero yo soy de las abanderadas que dicen, sí, somos diferentes. ¿Y tú sabes qué? Eso es buenísimo. El hecho de que somos diferentes y de que el emprendimiento se desenvuelve diferente es un plus. Y claro, no puedo hablar y decir que no somos sensibles porque lo somos, y no puedo decir, y ojo, claro, cuando digo lo somos, estoy generalizando muchísimo. Pero sí, en el sentido de que es positivo que una mujer lidere un negocio, o que tengas una persona, aunque el negocio esté liderado por un hombre, porque el emprendedor es un hombre, que también es válido, es positivo el efecto femenino dentro del equipo. ¿Por qué? Porque nosotras, así como tenemos cualidades que nos destacan, una de ellas es, para mí, aquí sí voy a generalizar, estamos atentas a todo. Y el emprendedor, y todo el que ha emprendido un proyecto, sabe que hay que estar atento a todo. Al inicio hay que estar atento al 360 completo. Tú eres el, tú te pones todos los sombreros. Tú eres la vendedora, servicio al cliente, redes sociales, fotografía, edición, tú eres contabilidad, finanza, mercadeo, todo, te toca hacer todo. Entonces, yo creo que nosotros nos vemos beneficiadas por el hecho de que estamos pendientes a muchos frentes. Y el hecho de que, de que hasta cierto punto tengamos esa habilidad, nos permite canalizar las iniciativas, nos permite entender la conectividad entre cada área del negocio, y nos permite enfocarnos también en tomar decisiones que impacten el 360, y que no solamente sea una cosa. Yo siento que el hecho de ser mujeres, y también de ser seres humanos dentro del conglomerado, pero sobre todo seres humanos que de repente somos más empáticas, muchas de nosotras somos un poco más empáticas con los sentimientos, con las situaciones y las cosas, nos aporta valor, y le aporta valor al crecimiento del negocio, 100%. Yo no soy fan de decir, no, todos somos iguales, y bueno, no hay diferencia. Yo estoy clara que hay diferencia. Ahora, yo lo que estoy viendo es que hay una diferencia positiva, así como los hombres tienen también sus diferencias positivas también. Entonces, no, no somos iguales, somos diferentes, y cada uno tiene sus virtudes, y lo bonito es ver cómo estas virtudes se complementan y entran dentro de un negocio a funcionar de manera diferente. Yo estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, un MBA en Barna, y es chulísimo ver la perspectiva de los hombres y las mujeres interactuando dentro de un problema en específico y una toma de decisión. Así mismo pasa en el mundo de los negocios. Entonces, sí, hay estereotipos, claro está, y sí, estamos luchando por esos estereotipos, y tampoco vengo a tapar el suelo con un dedo, a decir que esto es sencillo y fácil, y que para las mujeres es igual de sencillo. No creo que sea igual de sencillo, para nosotras hay muchos retos. Yo pasé por muchísimas cosas cuando empecé a emprender. Yo empecé a emprender oficialmente, formalmente, con 21 o 22 años, y la verdad es que una recién graduada que deja su trabajo los cuatro meses se dedica a emprender sin tener idea. Yo lo que estudié fue ingeniería industrial, yo no había estudiado negocios. Y claro, es un reto, es un reto para todo el mundo, un reto no importa si tú eres hombre o mujer, es un reto como quiera. Pero claro, en el mundo en el que vivimos, y obviamente en el país también, contextualizando al país en el que estamos, hay retos que vencer, es una realidad. Y ahí es donde viene el valor y la importancia de nosotras, entre nosotras, apoyarnos aún más. Porque ya el reto está, y como quiera hay que enfrentarlo, porque no hay quien pare a una mujer cuando dice que va a hacer algo. Entonces, como no hay quien nos pare, el reto, hay que asumirlo obligado, y hay que superarlo como quiera. Entonces, es nuestro rol entre nosotras, darnos ese apoyo, que de repente no encontramos siempre afuera. Pero también, señores, así mismo le digo, como hay muchas mujeres, que nos apoyamos una a la otra, hay muchos hombres apoyando el liderazgo femenino. Y gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos hombres que me han apoyado en mi crecimiento profesional, y que me han apoyado en mi negocio, y que están dispuestos a echar la batalla junto con nosotras. O sea que hay de todo, y hay mucha fortaleza interior, que es practicar. Esto también es un trabajo interno potente, que hay que hacer. Y claro, cuando tenemos todos los factores a nuestro favor, es más sencillo, cuando no, pues vienen los retos. Pero ahí es que está el training interior que hay que realizar. Así es. ¿Y tú qué opinas? Bueno, además de todo, porque entiendo que Luz ha dicho bastante, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que nosotros los seres humanos somos seres complementarios. Yo soy una persona que siempre voy a liderar desde el momento en que no veo únicamente a la mujer como líder. Yo creo que tenemos un reto de entender que cuando los roles que yo puedo ocupar como mujer, el hombre quizás no puede ocuparlo. Pero cuando tú puedes lograr ese complemento, es como un matrimonio, es como ser madre. Y sí, yo puedo hablar desde mi perspectiva como madre. Ahora que lo soy, ese ser tan racional y tan diferente al hombre, como decía Luz, esa capacidad que nosotras tenemos a la atención a los detalles y de ser madre pulpo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una casa, que tengo mi bebé, que tengo mi negocio. Y siempre la pregunta que predomina es, ¿cómo lo haces, Mabel? Sí, pero detrás de Mabel también hay un hombre que le apoya. Hay un hombre que cree también en sus sueños. Hay un hombre que tiene un liderazgo desde lo que él hace, como médico, que son dos cosas totalmente distintas. Pero hay muchas cosas que si yo no tuviera él de soporte, yo no pudiera lograr. O sí lo puedo lograr, porque no quiero decir que necesitas un hombre para lograr las cosas, pero el camino es más fácil, es más llevadero, es más interesante, cuando tú ves que en vez de liderar a ser una mujer aplastante, y voy a empoderarme, y voy a liderar más que el hombre, no es una competencia, es trabajar en equipo. Entonces, yo creo que todavía tenemos muchos retos en República Dominicana. Sí me ha tocado, así como he tenido la experiencia de hombres que no entienden, no entienden lo que tú haces, o dicen, esta mujer es imparable, es una amenaza, porque hay hombres que te ven como una amenaza, y te ven como una competencia, y creen que tú estás constantemente compitiendo con ellos, porque ven la capacidad, esa racional que tenemos tan, y esa tan sensitiva que tenemos las mujeres. Entonces los hombres lo ven, y te ven como una amenaza, pero también hay otros que dicen, wow, te admiran, y desde la admiración, son un eslabón para que tú sigas escalando. Entonces, yo creo que hay mucho todavía trabajo que hace en República Dominicana, pero creo que se están dando los pasos necesarios, y creo que también cada día son más mujeres que se están abanderando del tema, y que están dando ejemplo de un liderazgo compartido, de un liderazgo sin jerarquía, de un liderazgo que apuesta, porque cada uno de los integrantes de su equipo, juegue desde su experiencia, desde su área de expertise. Entonces yo creo que cuando vemos el liderazgo, no solamente femenino, sino también masculino, desde ese liderazgo sin jerarquías, vamos a romper con muchísimos paradigmas y estereotipos que están en nuestra cultura y en otros países. Así es, definitivamente. Ustedes, yo creo como que esta es una conversación de la que yo puedo sacar muchas frases que puedo enmarcarlas, voy a estar anotando aquí. Por ejemplo, a mí me encantó el liderazgo compartido, y como dijo Luz, cuando una mujer dice que va a hacer algo, es imparable. Esas son dos frases que yo creo que están de enmarcarlas y ponerlas en una pared, ¿verdad? Pero justo hablamos de eso. La edad incluso nos dice que cerca de la mitad de las MIPIMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas, aquí en la época mexicana, o sea, al menos el 40%, son lideradas por mujeres. Y muchas veces también son empresas así, familiares, con ese liderazgo compartido. No obstante, esas son las MIPIMES. Pero cuando vemos las grandes empresas, la mayoría son lideradas por figuras masculinas. Entonces, ¿qué ustedes creen que nos falta para dar ese gran salto? ¿Qué debemos proveer a las mujeres? ¿Cómo podemos empoderarlas para que podamos ver tal vez la próxima mujer presidenta, o podamos ver las grandes industrias que compitan en, que estén en la lista de Forbes, o de las Fortune 500, que sean lideradas por mujeres? Esa es una excelente pregunta, y hay varias respuestas. Realmente voy a tratar de no abarcarlo todo, voy a tratar de abarcar tal vez una o dos aristas, porque son bajas. Pero una de ellas también tiene mucho que ver con cambio cultural y mental de nuestro país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que ahora estoy embarazada y voy a ser madre, y Mabel, que ya lo es, que ambas tenemos y somos CEO de nuestras empresas, que tenemos empleados, que tenemos más cosas que hacer, aparte de nuestros trabajos, tenemos el tema de que, por ejemplo, las leyes laborales no nos favorecen a la hora de hablar del paternity leave, y de la licencia de maternidad. Entonces, ah, perfecto, yo duro los meses que voy a durar, pero mi esposo nada más tiene cuántos días, 10. Entonces tendría que tomar sus vacaciones completas del año entero para poder tener más o menos un mes conmigo. Entonces, eso son cosas, y te pongo ese ejemplo, pero son cosas que cuando tú lo ves desde fuera o cuando tú no lo estás viviendo, o sea, estoy hablando de este tema porque a mí me está tocando vivirlo ahora, y de repente, anteriormente, yo no lo estaba viendo. Pero ahora me tocó con la realidad y digo, wow, en marzo, en abril, esta va a ser mi realidad. Yo voy a tener un negocio que gracias a Dios cuento con una socia y con empleados que son excelentes y que me ayudan a mover toda la máquina sin necesidad que yo esté 24-7 ahí. Pero, ¿qué pasa con las otras mujeres que no tienen este sistema de apoyo? ¿Cómo yo hago que mi emprendimiento se convierta en una empresa, en una corporación? Toma un tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Pero necesitamos no solamente un cambio interno, como yo dije ahorita, también hay cosas dentro de toda sociedad que tienen que cambiar, empezando con la transformación cultural y la transformación mental. O sea, señores, tenemos que abrir un poco más la mente porque el padre también no se puede quedar con el niño. Porque a la hora de hacer una cosa o la otra, a la madre es que le toca. Por poner ejemplos puntuales, eso afecta directamente porque yo no quiero renunciar a mi sueño de tener una familia porque tengo un sueño de tener un negocio. Entonces, para yo poder escalar a nivel profesional, necesito tiempo, necesito dedicación, esfuerzo y un sistema de apoyo. O sea, como decía Mabel, yo soy quien soy y estoy aquí porque tengo detrás un sistema de apoyo, igual como todas. Entonces, al final, si ese sistema de apoyo, el esquema socioeconómico del país, cultural, no favorece a que yo como persona pueda tener una familia y cumplir ese sueño también y pueda seguir liderando mi negocio con el sistema de apoyo que necesito, entonces se vuelve más retador. y yo pienso que es uno de los factores, hay muchos, yo siento que ese es uno de los factores que está impactando enormemente el tema del liderazgo femenino dentro de la empresa y dentro de las grandes industrias. Creo que es uno, pero señores, tenemos muy buenos ejemplos de mujeres que han podido escalar y mucho más en los últimos 10 años, 15 años de otro país puntualmente. Tenemos buenísimos ejemplos y tenemos mujeres a las cuales look forward, a verlas y decir, yo quiero llegar ahí, quiero, y tengo inspiración y gracias por haber cruzado el camino que cruzaste porque me lo estás haciendo más sencillo a mí. Entonces, eso lo tenemos y qué bueno. Ahora, para que haya un cambio potencial, o sea, exponencial, en ese sentido, sistema de apoyo a nivel de todos los sentidos, incluyendo el sociocultural, debe de cambiar. porque de otra manera, todo el trabajo lo estamos teniendo nosotros en nuestras espaldas, solas. Así no. Así mismo. Bueno, de mi parte, me encanta esa pregunta porque como vengo del sector corporativo, yo lo viví. O sea, yo vengo de trabajar con multinacionales en donde son multinacionales que vienen desde una creación, una cultura de empresas también familiares, donde está una cultura de trabajo a gran escala con resultados y cuando ves la plana directiva, ves que quizás tenemos una o dos directoras o gerentes, pero cuando ves en los lugares de toma de decisión están los hombres y realmente eso es algo que únicamente va a cambiar con las generaciones. Yo creo que es un trabajo de generación en generación. Las generaciones de nuestros padres tienen un chip de una dependencia de trabajo y a las mujeres se les fue criada con una mentalidad de que si no cumplo estos roles de la casa, entonces me siento inclusive hasta mal como mujer porque siento que estoy dejando viene como esa cuota de autosabotaje que te dice ah, pero ¿y tú eres madre o eres empresaria o eres esposa? No, mejor tú tienes que ser madre. Perdón, no. O sea, eso es una mentalidad con la que nuestros padres fueron creciendo y que sé que ya mi generación no piensa de la misma forma y yo sé que la generación de mi hija tampoco va a pensar de la misma entonces yo creo que es un trabajo generacional es un trabajo de cambio de cultura como decía Luz es un trabajo de que nosotras las que nos hemos empantalonado hemos dicho si puedo apostar por el liderazgo femenino por un liderazgo complementario si vale la pena si está también en nuestras manos demostrar resultados porque también he visto los casos y yo siempre estoy de las que digo las oportunidades te tienen que encontrar tú preparada porque Luz está donde está pero mire lo que ella acaba de decir está embarazada está haciendo un MBA yo en mi momento también cuando estuve embarazada no me dejé de preparar pero ¿por qué? porque tenemos que no solamente gritar a voces queremos el puesto o necesitamos o no los merecemos también tenemos que mostrar que tenemos las capacidades porque todo esto también es un tema de prepararnos para que las oportunidades nos encuentren preparadas porque esas personas puedo mencionar un caso quizás actual de que tenemos una alcaldesa actualmente tenemos una alcaldesa miren no soy para nada política esto es un tema de que lo pongo como referencia porque es una persona que puede servir de referencia en este tema es una mujer que viene de una familia es una mujer que ha agotado una cuota y es una mujer que está rompiendo paradigmas entonces si ella no hubiese estado preparada nosotros mismos como servidores públicos no la hubiésemos elegido puedo poner también el caso de una empresaria que también admiro mucho la señora Ligia Bonetti es una mujer que ha demostrado dentro del sector corporativo una Circer Almanzar que es ARD vemos también una Sol Disla que es directora ejecutiva de ANGE vemos diferentes roles como en el sector público en el sector privado vemos nuestra embajadora también como también son mujeres ejemplo que creen en este tema de escalar en este tema de que si nos preparamos tenemos las competencias podemos dar la talla entonces creo que es un trabajo de generación creo que esa generación de esas mujeres que acabo de mencionar han roto paradigmas y nosotras tenemos esa cuota que tenemos que asumir y creo que está en nuestras manos el que nuestra próxima generación no le sea tan difícil y puedan ser ejemplos también de cambios como hoy en día yo y también Luz lo estamos siendo definitivamente sí, sí por favor Luz sí, tú sabes que yo vi este comentario en el YouTube de que los hombres son más arriesgados de que tienen menos compromisos de que esto de que lo otro señores yo pienso que no es que son más arriesgados ni que tienen menos compromisos aunque pudiera entender el tema de los compromisos yo pienso también influye bastante esa lucha interna porque las mujeres somos súper creativas y somos personas dispuestas a todo y sobre todo si estamos luchando por nuestra familia en nuestros sueños yo creo que el tema no es riesgo yo creo que hay muchas mujeres riesgosas que toman riesgo todos los días yo creo que más bien y vuelvo un poco en el azar con una pregunta anterior es ¿cómo nos estamos apoyando la una a la otra? y eso tiene que ser emocional que está hablando Mabel porque cuando yo le comparto una amiga a una madre a una tía a que yo voy a montar un negocio lo primero que te dicen es ¿y qué tú vas a hacer con tus hijos? Exacto o sea o te dicen ¿y cómo tú te vas a hacer con todo eso? entonces también hay un tema generacional tú estás cuidando tu casa también hombre o mujer pero también hay un tema generacional mujer con mujer señores esto es real o sea es real a mí me llena a veces de una angustia ver mujeres aplastando a otras a nivel público inclusive es como feo y no nomás porque es feo sino también porque es óyeme tú estabas ahí en un momento determinado tú también quisiste lanzarte ¿qué te dijeron? porque te aplastaron a ti ¿por qué vas a aplastar a la que sigue? hay una serie de comportamientos y creo que tiene mucho que ver con eso cuando estamos en posiciones de liderazgo dentro de nuestros equipos y tenemos bajo nosotras mujeres también que también tienen sueños que también quieren echar para adelante que tienen sus iniciativas ¿qué yo hago? como mujer ¿qué hago yo? ¿cómo yo aporto al crecimiento de esa mujer que viene detrás de mí? porque si mi respuesta es esa chica que tiene visión que tiene sueños que tiene mil cosas que quieres hacer y también quiere tener familia y también o simplemente tal vez no quiere tener familia que también es otro tema juzgamos demasiado entonces ¿cuál es mi posición como mujer? ¿qué estoy haciendo yo para aportarle a mi género? porque genial echarle la culpa a la sociedad que es otra de las aristas que yo dije ahorita que también es válida pero ¿qué estoy haciendo yo cuando alguien tiene y quiere arriesgarse? ¿qué estoy haciendo yo? ¿cuál es mi respuesta? ¿cuál es mi apoyo? ¿cuál es mi real intuición? ¿y qué pienso dentro de mí? ¿y cómo lo que le digo al otro está impactándome a mí también porque todo se devuelve? y eso no es exactamente Luz y agregando ahí para cerrar con esta parte cuando hablas de yo creo que también esto tiene que ver mucho con la identidad porque cuando nosotros tenemos una identidad clara de quienes somos como mujer y cuando entendemos que el propósito por el cual nosotros vinimos aquí a la tierra Luz no va a poder cumplir mi propósito yo no voy a poder cumplir el de Luz yo no voy a poder cumplir el propósito de Lidia cuando tú entiendes y internalizas que cada persona es diferente y tiene un rol diferente tú no vas a ver a nadie como un adversario sino como tu principal aliado y yo creo que eso es un chip que todos los seres humanos tenemos que hacer porque claro el sentimiento de egoísmo todos lo tenemos y no podemos vendernos como los más todo paz y amor no todos hemos tenido ese sentimiento pero está de ti que tú dejes que eso crezca o tú lo reconozcas los rechazas y dices ¿qué me va a aportar eso a mí? ¿qué yo estoy logrando con este sentimiento de egoísmo? nada entonces ahí tienes que volver a tu identidad y decir bueno yo soy una mujer con identidad y sé que no puedo ver a mi género como un adversario sino como mi principal aliado en esta lucha en este trayecto de vida así es definitivamente y de hecho incluso todo esto me recuerda una de las reuniones que tuvimos con la embajadora Bernstein durante se desarrollaba la primera corte de la pandemia para mujeres emprendedores incluso cuando estábamos empezando a trabajar en el programa de la importancia del ejemplo o sea de predicar con el ejemplo ya que está bueno por la parte cuando ya tú eres madre y tú llevas a tu hija hasta el trabajo para que vea el ejemplo de trabajo y también eso es algo que hemos visto en el cambio generacional por ejemplo de mi experiencia personal yo puedo hablar por ejemplo con mi madre que también fue una alta ejecutiva definitivamente eso para mí nunca fue un obstáculo y lo mismo no creo que lo pudiera decir a las de otras generaciones pero también vemos como cuando nosotros invertimos con educación en el emprendimiento femenino definitivamente tiene frutos algo que estamos muy orgullosos de la academia para mujeres emprendedoras incluso fue los resultados de mujeres que daban empleo a otras mujeres que ahora luego a través de sus plataformas pueden apoyar a otras y yo diría que uno de los resultados más que más nos orgullece el programa es esa sororidad y esa red de emprendedoras femeninas que están mujeres ayudando a otras mujeres que es lo que nosotros queremos ver y también que definitivamente hay que destacarlo también de familias que se apoyaban entre ellos por ejemplo hubo hombres que eran quienes les decían a sus esposas mira aplícate de programa o hermanos que le decían a sus hermanas y de eso yo diría que también definitivamente se trata yo creo que será bueno que ya pasemos a las preguntas porque tenemos varias que están muy buenas así que no me gustaría como que dejáramos ninguna sin responder empecemos con la primera bueno Solange Hernández dice ¿cómo puedo aplicar para la academia mi negocio es aún pequeño? yo creo que aquí valen muy bien las experiencias de ustedes dos tanto como facilitadora del programa como una egresada del programa así que por favor yo voy a tratar de abarcar esa parte del como yo sé que Mabel va a abarcar la parte del sentimiento y por qué no deberías quedarte fuera ¿verdad? exacto la verdad es que es muy sencillo tenemos la página web que es awedominicana.com ahí dentro vas a encontrar todos los requisitos hay unas bases y condiciones que puedes leer darle clic y te va a llevar a la página donde está todo desglosado y hay un botoncito que dice aplica ahora ese botón te va a mandar para un formulario y llenas completas tu formulario y listo eso es todo lo que necesitas para poder aplicar bien sencillo es un formulario el formulario si es cierto es un formulario un poquito extenso pero la idea de que es extenso es poder darte la oportunidad de que expliques tu negocio y el potencial que tiene porque como dijimos ahorita estamos buscando mujeres emprendedoras comprometidas y que tengan visión hay una pregunta que siempre me hacen y la voy a agregar a esta que es ¿cómo que tiene que ser innovador? no entiendo entonces cuando vayas a leer las bases y condiciones hay un requisito que dice que tenga un componente innovador y aquí abro el tema un poco y sé que Mabel también puede aportar con esto y es innovador en el sentido de que no necesariamente es el producto o el servicio que es innovador de repente es cualquier área de tu negocio que tú estés desarrollando de manera diferente aportándole valor a la forma en la que se hacen las cosas ok entonces para que no se cierren bueno pero si tengo una tienda bueno tú tienes una tienda pero vamos a hablar de la tienda qué aspectos son diferentes a lo que está pasando en el mercado y dónde tú estás aplicando la innovación entonces ese es uno de los requisitos pero lo estoy explicando para que no dejen de aplicar y hay algo que yo siempre digo señores no dejen de aplicar porque usted no sabe si usted se va a quedar seleccionado entonces a veces somos nosotras mismas que nos ponemos el freno mucha gente me ha escrito Luz el año pasado yo empecé el formulario y no lo mandé no te quedes afuera yo me iba a quedar fuera de la aplicación de Y-Lite por ejemplo de John Lewis of the Americas lo que estaba diciendo ahorita Lidia yo no iba a aplicar yo no iba a aplicar porque supuestamente yo no cumplía con todos los requisitos y cuando me puse a buscar en la vuelta dije pero en realidad yo sí cumplo con los requisitos entonces si no sabes pregunta si tienes dudas para eso estamos escríbenos por el chat de aquí escríbenos por el DM de Pretty Bici escríbenos a mi DM personal como tú quieras mándanos un correo pero pregunta y no te quedes fuera de que porque no aplico ok así que creo que ahí está claro awdominicana.com ahí pueden llenar la aplicación y tú ¿qué opinas Mabel? una persona con un negocio pequeño ¿qué consejo tú le das? mira lo primero es que quiero decir con esta frase creo que voy a responder todas esas preguntas yo siempre soy de las que digo ¿por qué sentarme en las gradas cuando puedo ser parte del juego? o sea señores wow y quiero de verdad antes de entrar a la respuesta que creo que lo respondí con eso quiero quiero decir que yo me siento hoy estoy yo acá pero yo sé que estoy yo estoy en representación de mi de mi generación de todas o sea yo puedo y sé que puedo hablar por todas de las cuales son mujeres que si hay alguna que esté conectada aquí pues lo sabe estoy sumamente orgullosa de cada una de ellas porque conocí mujeres de las que aprendí muchísimo ustedes no se pueden imaginar porque es una comunidad en donde como es tan tanta la selección y los filtros ustedes lo ven así extenso los formularios y todo pero todo tiene una razón de ser y no hay excusa cuando yo apliqué yo estaba recién como dicen de dar a luz imagínense amamantando aplicando en lo que la niña se dormía yo aplicaba las madrugadas la utilizaba para aplicar para llenar cada pregunta o sea que no hay excusa yo hubiese me hubiese limitado y yo hubiese dicho ay no yo ahora acabada con la niña y yo seguramente no yo no vi los límites porque porque me voy a sentar en las gradas cuando yo puedo ser parte del juego sino hoy yo no hubiese podido estar aquí dando mi testimonio y sé que abro el nombre de todas la primera corte de AW cada una de nosotras salimos transformadas no solamente nuestros negocios nosotras porque nosotras somos la representación de nuestros negocios si nosotras no estamos bien por dentro si nosotras no sabemos el valor que también allí se te enseña tú no vas a poder tener todas las herramientas que tú necesitas para sacar tu negocio adelante y con el tema de soy pequeña empresa no sé si aplico o no aquí es muy importante y me voy a detener no mires el tamaño de tu empresa porque para que una empresa sea sostenible para que sea exitosa no tiene que tener ocho mil empleadores no tiene que tener cincuenta red de logística una empresa exitosa es aquella que brinda un servicio que se diferencia en el mercado que suple una necesidad existente y que puede con el equipo que tenga ya sea tres personas dos personas cinco personas abastecer las necesidades del mercado pero con indicadores y que sean comprobables porque no es que usted va y llega ya a tengo una idea no no esa idea entonces déjala para el año que viene porque tienes que llegar allí con algo ya un poco más establecido y porque doy mi testimonio de que debes de llegar con algo establecido porque si no te vas a frustrar porque tú perteneces a una comunidad que todas tienen cosas en común y si tú te sientes si Luz y las demás chicas de Pretty Busy Club se permiten que no todo el mundo esté en el mismo balance y no todo el mundo esté en la misma línea tú mismo te están haciendo un daño porque entonces tú vas a empezar a cuestionarte y en vez de avanzar te vas a frisar y no vas a seguir entonces por eso es muy importante que primero te sientes evalúes pero no dejes de aplicar porque ciertamente son herramientas que claro dependen de ti no es que magia también eso quisiera desmontarlo no pienses que usted entra ahí y ya su negocio es exitoso no eso no es así eso va a depender de tu esfuerzo de tu entrega de tu compromiso hay personas que pueden empezar y no terminar o sea que también si usted no tiene ese compromiso no le quite el lugar a aquella mujer que también está tocando la puerta y que sí está comprometida y que necesita estar ahí dentro y también lo pongo a disposición de ustedes yo soy una persona muy asequible lo sabe me pueden escribir por día en cualquier pregunta que tengan soy parte de Pretty Busy Club también o sea puedo cualquier orientación como muchas que me han escrito estoy aquí dentro de la medida de lo que yo pueda ayudarles para esclarecer sus dudas lo vamos a hacer ojo no es que le vamos a llenar el formulario porque aparece en su gente señores aparece en su gente que te quiere hacer una cita para que tú te sientes y le llenes el formulario no es eso ojo ojo ahí se mide tu esfuerzo y ese formulario aunque ustedes no lo crean y se lo estoy diciendo hoy ese es su plan de negocio señores ustedes con ese formulario ustedes van a llegar con una base que es necesaria para todo lo que ustedes van a experimentar ahí así que apliquen sí sí bueno ya nos queda muy poco tiempo así que simplemente para que no se nos quedan bueno mucha gente está preguntando que cómo puede ser parte del programa tiene que visitarnos la página del programa que es www.awedominicana.com y ahí pueden aplicar encontrar el formulario pero una pregunta específica que hicieron sobre el el proceso es ¿qué vamos a ver en la cohorte 2020-2021? Lucy nos puedes compartir sí bueno vamos tenemos varias actividades el programa vamos a poner así se divide en varias partes una parte esencial de este programa es el acompañamiento uno a uno donde tú vas a tener asignada una mentora que te va a ver todos los meses y van a trazar metas en conjunto y va a haber un seguimiento para el cumplimiento de esas metas esas metas salen de un diagnóstico que viene siendo la primera reunión donde nosotros nos sentamos contigo y evaluamos el nivel de tu negocio actual y identificamos cuál es el reto más importante atacar para poder elevar el nivel de tu negocio como saben un negocio tiene muchas aristas tiene muchos frentes y obviamente no todos los frentes lo podemos atacar a la vez entonces selecciona el vamos a decir así como la el núcleo central donde hay un reto importante que sin ese reto no lo no lo pasamos entonces no hay crecimiento entonces nos dedicamos a entender contigo cuál es eso esa es la primera fase de mentoría ¿verdad? también tú vas a tener acceso a Dream Builder que es una plataforma de conocimiento de capacitación donde por cierto todo esto es en español importante que lo sepan a pesar de que se llame Dream Builder o se llame Pretty Busy Club todo es en español entonces van a tener acceso a Dream Builder durante las primeras semanas para poder crear como dijo Mabel así una especie de plan de negocio inicial para darte primero las herramientas necesarias para identificar ciertas cosas que tú todavía no estás tan clara y también para nivelar un poco el conocimiento de toda la cohorte que todos estemos hablando el mismo idioma bien luego pasamos también a una serie de actividades puntuales vamos a tener paneles encuentros networking bootcamps de ventas o sea vamos a tener diferentes tipos de actividades en temas específicos que te van a ayudar también a elevar el nivel y elevar tu conocimiento para poder aplicarlo a tu negocio todo esto es muy accionable nosotros dentro de Pretty Busy y nos han permitido que en AWS sea igual todo nuestro todo nuestro modus operandi es muy accionable aquí no se habla tanto aquí se acciona si aprendes algo porque mañana lo vas a aplicar no es para quedarte con el conocimiento guardadito entonces esto es una parte esencial también del programa de que vas a accionar en las diferentes actividades y dinámicas que tenemos preparadas creo que no se me queda nada pero también agregar que van a tener acceso a la membresía de Pretty Busy Club y la membresía de Pretty Busy Club tiene una plataforma de conocimiento a la cual nosotras dentro de la mentoría te vamos a referir que veas y que hagas ciertos ejercicios y ciertos módulos también adicional vas a tener una base de datos de masterclasses de expertos en finanzas en marketing página web en bueno you name it está ahí dentro por otro lado también tenemos que Pretty Busy Club como parte de la menéutica de la membresía tiene también todos los meses una mentoría grupal y una mentoría de planificación y visualización más las masterclasses de ese mes que son en vivo entonces tú tienes todo este ecosistema de apoyo más la fundación innovativa que también va a estar colaborando con nosotros en ciertas capacitaciones y actividades más el apoyo de la embajada y también sé que por ahí vienen algunas sorpresitas de encuentros y demás para apoyarte a crecer tu negocio entonces todo eso está a tu disposición por cinco meses de manera gratuita para las personas que entren y queden seleccionadas en el programa así es Mabel algún comentario sobre esa parte de lo que la gente va a poder ver en este programa bueno realmente puedo validar y dar testimonio de que es un programa bastante completo de hecho yo que vengo de formaciones en diferentes lugares puedo decir y validar que sí lo es porque podemos ver programas que a veces uno toma y uno dice ay Dios mío qué es lo que me está enseñando pero el nivel de las clases que se imparten el nivel de las mentoras y no porque Luz esté aquí presente si no fuese así mejor me ahorro el comentario porque mis palabras son muy tú sabes tengo que tener la credibilidad pero sí puedo decir el nivel de lo que se enseña allí es muy práctico está muy actualizado con las necesidades del mercado porque eso es sumamente importante cuando tú tienes un programa que va alineado con lo que se está exigiendo en el mercado con la vanguardia con lo que se está cambiando con lo que cómo va evolucionando los sistemas de negocio y creo que allí también eso es súper importante también es un es un lugar en donde como te vas a correlacionar con demás otras emprendedoras eso tiene un valor inigualable porque es que ya tú te empiezas a apoyar empiezas a decir mira yo tengo esto a ti te falta esto claro eso va a depender mucho de tu actitud por eso lo digo no es que es magia pero entiendo que es un programa bastante completo el networking es increíble y creo que que es sumamente y más ahora con este tema del COVID creo que si lo están pensando de que porque la pandemia los negocios el emprendimiento y no sé qué creo que yo les puedo decir que si yo no hubiese aprendido cosas que solamente en AW aprendí no me hubiese podido reinventar como me reinventé en medio de esta pandemia hay muchos negocios que cerraron grandes marcas y aún puedo decir que doy gracias a Dios que todavía sigue mi negocio en pie y muchas de las herramientas que aprendí para mantener el balance fue gracias pues a las mentorías y al programa de AW así es muchísimas gracias bueno ya hemos llegado al final de esta transmisión entonces definitivamente tengo que agradecerles por su tiempo para participar y por sus muy valiosas intervenciones por los comentarios que yo veo también la gente está muy agradecida así que qué bueno de verdad chicas donde la audiencia puede encontrarlas obtener más información de sus empresas también para que nos den donde las podemos encontrar en social media bueno a Pretty Busy Club y a Luz González así mismo se escribe arroba prettybusyclub y arroba luzgonzalez.h son mis redes semidepresional y claro la página web de Pretty Busy Club es www.prettybusyclub.com y a través del programa también nos pueden enlazar porque ahí está también el logo de Pretty Busy si le dan clic le vas a redirigir a la página así que ahí estamos a la orden cualquier otra pregunta que tengan nos la pueden escribir directa al DM sé que se quedaron algunas sin responder por eso cualquier cosa la pueden escribir ahí y nosotros felices y contentos de responderles bueno de mi parte pueden encontrarme en Instagram tanto Mabel.damirón en mi cuenta personal en la casa de moda Mabel Damirón Store también en nuestra página web Mabel Damirón punto com y bueno también ahora pues nuestra fundación Slow Fashion que también pues es parte de este modelo de negocio que también pueden seguirnos muchísimas gracias y bueno y también darles las gracias a ustedes a la audiencia que nos han acompañado durante esta hora muchas gracias también por sus comentarios y sus muy valiosas intervenciones y también por todas las preguntas que nos mandaron como dijeron si no pudieron responder alguna de esas preguntas que tratamos de responder todas las que pudimos por favor mándenlas directas a nosotros y también recuerden que la convocatoria para la Academia para Mujeres Emprendedoras cierra este 22 de octubre así que tienen que ponerse las pilas repito www.awe.dominicana.com ahí encontrarán el formulario de todos los requisitos y también información sobre cómo contactar y hacer más preguntas también aprovechamos para invitarlos a que se unan a la red de emprendedores Wildlife de la Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas en ylai.state.gov donde van a encontrar muchos recursos educativos y gratuitos para emprendedores también por supuesto si no pudieron sintonizarnos desde el principio vamos a conservar este live en nuestro canal así que les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de la Embajada Embajada USA en GRD y también pueden darle a la campanita para que reciban notificaciones cuando tengamos videos nuevos y bueno solamente queda decir gracias otra vez recuerden no salir si no es necesario y respetar las medidas del toque de queda estamos unidos y que tengan un feliz resto del día ¡Gracias! ¡Gracias!